Continuarán las bajas temperaturas en Quintana Roo, así que no guarde los abrigos. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene el sistema anticiclónico débil y la cuña de alta presión impulsando aire continental polar, modificando del Golfo de México hacia la península de Yucatán, provocando el descenso de las temperaturas por la noche y madrugada. Por ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones. Tomar precauciones para la navegación, así como las actividades acuáticas por los efectos del oleaje y viento. Al transitar por carretera, extremar precauciones por los bancos de niebla que se forman por las mañanas y noches. Tomar medidas necesarias de protección ante los cambios bruscos de temperaturas, así como la de proteger a niños y adultos mayores, principalmente en las comunidades rurales del estado, por la heladez que se registra durante la noche y madrugada.